Muy bien señores, ya que le hicieron el buff a los filos espectrales, vamos a empezar a usar los filos espectrales rápido, bitch Tenía muchas ganas de usar este loadout, de verdad A ver, tishi Me confié, bueno, a ver Mira, por aquí va a salir alguien Ah, teammate, si no hubieras estorbado, infeliz Por eso quería el aullido de luna, vete al chori Oh, what the heck No No mames, como se me fue a acabar el amo ahí No mames Ah, ¿neta? Orale, what? Ay, aquí está el vato Toma No, ¿neta? No No Ok Bien Aquí hay otro vato Ay, mi pichi Muy bien Mi pichi Ven Muy bien No Para el resto Para el resto de nosotros Oye, ¿dónde está? Oh, bitch Ah, fallé No manches No Oye, no me gusta que tenga tan poquitas balas Oh, what the heck Ok, mira Vamos primero por este vato que está aquí No manches What? No, y luego vamos por este vato No manches Ok, ok, ok Seguimos, seguimos, seguimos Mi amigo Ah, teammate Mira, mientras no me vean Hijos de su madre Toma, amigos Oh, sigo teniendo super Necesito un cazador como tú Cuando el vato Ah Muy bien No manches Sigo con mi super Vota Oh What the heck Oh Eh, no inventes Esto no es balanceado para nada No What the heck No No le di What? Ah Oh, bitch Ey, teammates Digo, enemigos Ah Wey No sé cómo le di a ese vato desde acá No inventes Muy bien Oye Ey, ya lo estoy encontrando a mi abullido, dudes Oh El abullido de perro Oh Ok I take it Ok Mira Hay un tipo Acá abajo Necesito verlo bien Ah, viene alguien aquí Oh Ah Pensé que estaba agachado No Ah, buena Oh, gracias por asomar Que ahí Ah No tengo amo Se los juro que le había disparado Pero no tenía amo Por imbecia Oh Wey, no habíamos superado telesto ya hace muchos años Ok Ok Ok, 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 ok Mira Están de aquel lado Vamos a agarrar a este wey ¡Oh, la madre! No What? Ay, wey En serio Otro pinche telesto Mira, aquí viene el telestín De shit Toma telestín De shit Mira, viene por aquí Muy bien Muy bien Ok Oh Oh Muy bien Intimates Ok Ese ni siquiera fue un headshot Estoy casi seguro de eso Ah No, 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 no Concha, lora No pánchese Mira, ahí está Ay, maldición No, wey Llámame Aquí Aquí ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Todo eso! Plano 5 De shit Muy bien Plano de shit Toma Ah, ja, 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 ja ¡No, rayos! A ver, tienen super ellos Tienen un storm Kader Oh, no manches Jeje, ven Muy bien A ver si me, ah, si me puede hacer invisible Digo, si me dio Super, oh, pobre vato No Uy, qué pedo, todavía tengo mi super What Ah, ya no lo tuve, rayos Ay, no Ah Ok, ok, ok Por acá viene alguien Ah, jaja, bitch Oh, what Oh, ese no fue headshot What ¿A poco llevamos una racha de 10? Qué pedo Ah, no manches Oh, dije Fui, oh, what No, 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 no Please, no Por atrás Exacto Oh, bueno, lo maté No, rayos Una victoria bien ejecutada No Jejeje, bitch Bueno, a ver No vamos a capturar zonas, ¿verdad? Porque tenemos ventajas de De youtubers, ¿verdad? Oh, what Oh, bueno, te maté Infeliz Oye, qué buena granada Oh, están ahí arriba, biches Ay, no le di What Bueno, ¿dónde están? Bueno, voy a agarrar a este, güey ¿Sabe que me está disparando? Hey, bitch Ok Dame Ah, muy bien Sí me dio super Oh, seguimos con super Muy bien Oye, oye, oye Me está gustando esto Ey, ven para acá Oh, what No manches Mira, está acá abajo ¿Qué pedo? Ya no me lo dio Ay, güey Pensé que había cambiado a mi A mi carabina Give me dos orbs Jeje Creías que te ibas a irich No, 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 no Mira, me voy a agachar Y voy a agarrar a un tipo que viene acá Oh Mira, aquí hay otro tipo que viene allá No manches No manches ¿Cómo no lo vi? Oh, what Muy bien Mira, viene alguien aquí Fuera mi bala super poderosa Oh, mami ¿Qué pedo con esa granada? Mira Cualquiera lo matamos Ven para acá Yo solo va a bich What? ¿En dónde están? Bueno, vamos a agarrar a este tipo Vámonos, 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 vámonos Oh, vámonos, vámonos No, what? Toma Muy bien Ah, con que sí Yusikso Novavich Oh, wow Oye, es muy padre El aullido de luna Solo que antes no sabía usarlo Bueno, no soy el mejor ahorita, ¿verdad? Oh, pobre vato Mira, vamos a poner una granada ahí Y el Magnificent Owl Ay, no se murió What? Ah, no Me puse enfrente de aquel güey Y de estos dos Lo bueno es que ya ganamos Y quiero agradecerles muchísimo Que me hayan acompañado hasta el final del video Este, si eres nuevo aquí Por favor, puedes suscribirte, güey Y si ya estás aquí conmigo desde antes Quiero agradecerte infinitamente Que lo hayas hecho desde hace mucho Y espero verlos muy pronto Suscríbanse mucho Bye Chau Chau